¡Hola, hija! ¡Hola, hija! ¡Vamos allá! En la ciudad de Samaria, en la fuente de Acón, sentado en el broca, descansaba el Señor. La fuerza se acababa, camino a la salvación, la jovenca maritana, más hermosa que una flor. ¡Hola, hija! ¡Hola! ¡Hola, hija! ¿Dónde vas, camaritana, con tu cántaro de agua lleno de amor? Voy de brisa en la mañana, acabo andando hermoso hasta el hilo de Dios ¿Dónde vas, camaritana, con tu cántaro de agua lleno de amor? Voy de brisa en la mañana, acabo andando hermoso hasta el hilo de Dios Jesús entonces le dijo, si tú supieras quién es Este que habla contigo de su agua, querría beber El agua viva le hablaba y la mujer comprendió Él ya anunció la palabra, que su rey me confió Lo de Samaria, me conocí al Señor ¿Dónde vas, camaritana, con tu cántaro de agua lleno de amor? Voy de brisa en la mañana, acabo andando hermoso hasta el hilo de Dios ¿Dónde vas, camaritana, con tu cántaro de agua lleno de amor? Voy de brisa en la mañana, acabo andando hermoso hasta el hilo de Dios ¿Dónde vas, camaritana, con tu cántaro de agua lleno de amor? Voy de brisa en la mañana, acabo andando hermoso hasta el hilo de Dios ¿Dónde vas, camaritana, con tu cántaro de agua lleno de amor? Voy de brisa en la mañana, acabo andando hermoso hasta el hilo de Dios ¡Ale! ¡Ale los cuatro, ale! ¡Ale las guapas! ¡Ale mis niñas!